ya no la hacen cositas. ¿Hay que darle la plata a quién? A Daniela, al alcalde, al comandante, hay que repartir esa plata. Bueno, pues entonces vamos a llevarla al rancho y ahí hacemos la repartición, ¿qué te parece? Oh, gato, a su casa. Toda esa plata, ¿no le parece peligroso? Tenemos que lo llevamos a un banco a depositarlo. Yo sé, yo sé. Que cada quien haga lo que quiera con esa plata. Nosotros, en hembras y whisky sí. Pues entonces, hagámoslo así, ¿va? Bien. Y esta gente sí es de confianza. No te preocupes. ¿Para que bajen la plata y eso? La ha controlado todo. Es que el idiota del chalo no me contesta. Pero aguanta un poco, ma, ¿no nos podemos desesperar? ¿Qué no nos podemos desesperar? Daniela, no tenemos dinero, eso desespera a cualquiera. Ma, tranquilízate, ¿sí? Hoy llega el Titi y vamos a hacer lo que tú dijiste. Como si fuera tan fácil, ¿tú qué crees? ¿Que una persona que corona esa cantidad de plata va a llegar a la casa así nomás, con la plata en una maleta? No, pues seguramente no. Pero algo que sí te garantizo es que el Titi me tiene que decir dónde la tiene. Eso espero. Llámalo. Si hay algo que le gusta a la mujer, ¿esa qué es? El poder y el dinero. Daniela. Ahí está llamando para que le demos su parte. Sí, 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 hay que pagársela. Porque la ruta que nos dio es muy efectiva. ¿Sabe qué, gato? La ha embarrado tanto conmigo que me cae como una patada en los huevos de yo. No me contesta. Tienes que tener cuidado, Daniela, porque él es un tramposo. ¿Tú crees que sea capaz de robarme, ma? Es capaz de eso y mucho más, Dani. Yo lo conozco. Me dan ganas de no pagarle, de tumbarla. No, 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 Titi. Escúchame bien, ¿eh? Aquí no vamos a tomar a nadie. ¿Eh? Que te quede muy claro. Sí, sí, sí. Está bien que seamos bandidos, pero hay que tener palabra. Hay que hacer negocios derechos. Que la gente nos crea y nos quiera. Sí, sí. Con la ganancia que tenemos, mira, con eso es suficiente. Y mira... A ver, vos. No va a llamar, no va a llamar. Pero, llámale, dile que ya estamos aquí. Árale. Adiós, muchachos, a descargar. Ahí está llamando. ¿Qué va, Daniela? ¿Qué va, Titi? ¿Dónde está? Aquí, aterrizando. Ahí le tengo lo suyo. Perfecto. Qué buena noticia la que me está dando, Titi. Nos vemos en la casa del gato gordo. Ya hacemos la repartición. Allá nos vemos. Dale, pues. ¡Ya estuvo! ¡Ay, mamá! ¿Tiene la plata? Venga, 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 venga. Ya quedé, tuve. Entonces, dile al calvo que vaya y le haga la vuelta. Mamá, yo creo que nosotros no podemos ser tan aceleradas. No nos podemos equivocar. ¿Tú te imaginas que entremos a esa casa y la plata no esté? ¿Nos quedamos sin el pan y sin el queso? Entonces, es... Ve tú, cobra tu parte, pero no te vayas sola. Son capaces de matarte con tal de quitarte lo que te pertenece. ¿Tú crees más que sea capaz de hacerme eso? Pues claro, Daniela, es plata. Ay, qué pena. Ay, qué pena, lo siento. Es que se me olvidó llevar la bata para ducharme. Perdón, perdón. No, 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 yo me voy, yo me voy ya. No, 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 tranquilo, no se preocupe. Si quiere que se descanse... No, 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 yo me voy, yo me voy mejor, no, yo me voy. No, 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 no se preocupe, acuéstese, yo, yo, qué pena, yo solamente llevo mi bata y ya, usted se puede quedar aquí tranquilo. ¿Qué está pasando aquí? Pregunte que qué estaba pasando aquí. Ponte algo, Mariana. A mí la casa me la respetan, me hacen el favor. ¿Usted qué está haciendo aquí, Hernán? Usted que es el novio casi esposo de mi hermana. Contigo, Mariana. No, 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 es que él estaba en el sofá súper incómodo, aguantando frío, durmiendo, entonces yo le dije que subiera a mi cuarto, que aquí podía estar mejor, con más calorcito, todo eso. Sí, no, pues tan acomedida, así, medio desnuda, ¿no? ¿Y usted puede saber desde qué horas está usted aquí? Como dos minutos. Le pregunté a usted, Hernán, ¿desde qué horas está aquí? No, sí, como, 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 nada, dos minutos, lo que ella está diciendo es verdad, ella, ella, yo estaba abajo durmiendo y me dijo que subiera porque no ha pasado nada, no ha pasado nada. Ay, no, no ha pasado nada, no, no ha pasado nada. Pero si yo no entro, hubiera pasado algo. No, 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 eso no es así, yo solamente me estaba duchando, me iba a duchar y pues salí por la bata porque no la había llevado y obviamente pensé que él estaba dormido y por eso salí así. Si es Catalina la que entra, Hernán. No, 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 yo ya me iba a ir, ya. No, ningún mal pensada, Mariana, estoy juzgando por lo que vi. No, va, yo le juro, va, yo le juro que yo no he tocado a su hija, ni tengo intenciones de hacer, todo esto es un malentendido nada más, yo no, yo no... Hernán, yo le voy a decir una cosa. Si yo descubro que usted tiene la más mínima intención en Mariana, y se lo juro que se lo cuento a mi hermana, sálgase de aquí, no lo quiero volver a ver en esta habitación. Tú y yo vamos a hablar, Mariana. Sí, listo, pero después de... ¿Para dónde te vas? A ver, ¿para dónde te vas? Pues a ducharme porque la llave está abierta. Tienes tres minutos, Mariana, tres minutos para duchar, y te espero aquí, porque tú y yo vamos a hablar seriamente, a mí la casa no me la vas a agarrar de ruana, rápido. ¡Púrate! ¡Tres minutos, Mariana! ¿Será que llamo a mi papá? ¿Aníbal? Pues sí, él también tiene que cobrar su parte, que vaya con el capitán. Pues sí, vete con ellos. Además que yo sí quiero averiguar quién fue el que incendió la casa de mi abuela, y que investigue de una vez con su policía quién nos robó nuestra plata. Pues no creo que quiera hacerlo, Dani, pero dile a ver qué. Pues sí. Mi amorcito lindo, te llamé anoche. Ah, sí. Lo que pasa es que estaba dormida, pero sí le llamaba. Es que te quería contar algo que... de pronto te puede interesar. ¿Qué cosa? Tengo detenido al sospechoso por el incendio de la casa de tu abuela. ¿En serio? ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? Albeiro Marín. Mariana, apúrate que tenemos que hablar. Mariana, se me está acabando la paciencia. Sal, que tenemos que hablar. Mariana, o sales o entro por ti. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Mamá, ¿dónde está mi plata? ¿De qué me está hablando? De mi plata. Ay, ¿qué voy a saber? Usted y yo estamos aquí solos y usted tiene que saber dónde está mi plata. ¿Y por qué? ¿Yo por qué tengo que saber? Oiga, dígame, ¿dónde está la plata? ¿Sabe qué? No le voy a decir. No le voy a decir. No le voy a decir. Gracias.